Gracias a nuestro amigo Henry por esa gran experiencia que nos ha dejado y eso nos ha dejado con todo un cúmulo de cosas interesantes y que ya ustedes saben, hacer paro y hacer luz por ahí. Bueno y señores, ustedes tuvieron, tuvimos en estos días una experiencia maravillosa, la exposición del Santísimo Sacramento en un helicóptero en toda la ciudad de Santo Domingo. La arquidiócesis se dio el visto bueno para esta experiencia maravillosa y pudimos notar por ahí cómo se recibía esta bendición y de una manera tan particular. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo estuve muy pendiente en las redes sociales para el momento justo de que saliera el helicóptero para ver cuándo pasara tu casa. Pues recuerdo que ese día había una humareda por lo de duquesa. Yo tenía un poquito de temor y dije, wow, ¿saldrá un señor en todo esto con el helicóptero? Pero al final sí, lo lograron. Vi muchas imágenes de la gente con la bandera afuera, con pañoletas blancas, la bandera del papa, comunidades, parroquias también posteando sus fotos. O sea, me encantó. Y qué mejor manera de conocer los detalles antes de que pudiéramos ver esas fotitos del avión recorriendo la capital, ¿no? Y tenemos a Giovanni Cranwinkel y a José Puertas, quienes nos contarán toda esta experiencia tan chula, tan emocionante y por supuesto de tanta bendición desde lo alto. Es correcto. Así que vamos a tenerle y ellos nos van a dar testimonio de esta maravillosa experiencia que muy seguro nos tocó a todos. Y como dijo bien el señor Osoria, no se trataba de un show mediático, sino de una experiencia espiritual y así la hemos vivido todos los capitaleños aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo y a todo el que le llegó por ahí la imagen o el video de esta maravillosa experiencia. Así que vamos a compartirla aquí en Academia de Padres. Adelante, por favor. Saludos hermanos nuevamente aquí con ustedes, Academia de Padres. Y bueno, tenemos dos amigos, dos intrépidos, vamos a llamarles, son dos intrépidos. Realmente vienen a, vamos a contar aquí muy de cerca la experiencia que han vivido en estos días. Ustedes han escuchado por ahí esta iniciativa de la arquidiócesis de Santo Domingo y de, bueno, de nuestra iglesia en sentido general, porque también ha sido partícipe prácticamente el mundo entero de esta iniciativa, de esta adoración al Santísimo, pero en el aire, desde el aire. Y aquí tenemos a dos protagonistas de primera mano de esta experiencia que nos van a contar todos los detalles de cómo se vivió y cuál fue la experiencia que ellos tuvieron con esta adoración al Santísimo de una manera especial que tuvimos y que probablemente creamos un precedente en la República Dominicana. Giovanni Cranwinkel, nuestro hermano de siempre. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias. Padre José Puertas. Saludos, Padre, ¿qué tal? Bienvenidos ustedes. Hola, Fernando, querido. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a entrar en detalle. Cuéntenos de dónde surge esta iniciativa en la arquidiócesis. ¿Por qué esta iniciativa? Bien. A mí me gusta esa pregunta, donde quiera que hemos ido Giovanni y yo, porque la verdad es que me gusta ser lo más transparente posible. Sí. Y yo te voy a decir algo, Franklin. En el corazón de todo dominicano católico, que es empático con el dolor, el sufrimiento, como estamos viviendo a través de esta pandemia, yo estoy claro que el grito desde el alma, desde adentro, de esa adoración, todos la teníamos. De una u otra forma, todos añoramos, o a tenerlo a través de la Eucaristía en vivo, o recibirlo, poder ir a adorar un nuevo eucarístico, o al haber visto otros países que se habían unido en oración a través de esa adoración. Entonces, la respuesta más linda que nosotros dos tenemos es un grito de todo un pueblo, un grito de todo un pueblo pidiendo por su Señor. Y le doy gracias a Dios por el pastor que tenemos a nuestro obispo, Francisco Soria, que canalizó, delegó, y fue muy lindo el que él se abriera a esa posibilidad y le dio toda la importancia, y pues nace de un pedido de él a la diócesis castrense más propiamente. Correcto. El Monseñor Osorio dijo, brevemente, en las palabras que dirigió al inicio, que no se trataba esto de un show mediático, sino que era una experiencia de fe. ¿Se vivió realmente? ¿Ustedes estuvieron ahí en el fragor, en el momento? ¿Se vivió este aspecto? Bueno, así es. Nosotros teníamos tan pendiente eso que toda la logística que tuvimos que hacer precisamente para coordinar lo previo fue tomando como prioridad eso que dijo el arzobispo. Y yo le decía al padre José Puertas, bueno, tenemos que en todo lo que hagamos la prioridad será la devoción y la seguridad. Claro. Y luego ya que podamos hacer todo lo siguiente, transmitir, hacer fotos o videos. Pero lo primero era que todo falle menos la devoción. Y claro, la seguridad en la aeronave, que estuvo en manos de primera por los pilotos de la Fuerza Aérea, que son buenísimos pilotos, el coronel Richard Sierra. Y la copiloto, que era una joven, una chica bastante joven, pero una muy buena piloto de la Fuerza Aérea. Me sorprendió porque la verdad que tenemos muy buen personal que entendieron también lo que llevaban ahí porque tenían un corazón cristiano. Te cuento que el piloto es un exalumno salesiano de OMA. Entonces, nosotros veíamos que el Señor quería esto también poniendo personas de las Fuerzas Armadas con un corazón así que iba a fin a lo que estábamos haciendo espiritualmente. Más que tanto un protocolo de un vuelo convencional en el que tú tienes personas, aquí tú llevabas al Señor para hacer un acto de bendición. Y todo eso, bueno, el padre José y yo decíamos, pero es que esto es como un sueño porque no era que estábamos los dos sacerdotes y los dos camarógrafos de la Arquidiócesis, sino que era todo un equipo de personas que estaba conectado con esta bendición especial que estaba haciendo el Señor a través de nosotros y de todo lo que se había preparado en la Arquidiócesis. ¿Cómo le impacta a ustedes en su vida de fe este tipo de iniciativa? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué se llevan ustedes de esta experiencia? Mira, yo siempre he respondido de esta forma. Esa experiencia tiene que marcar vidas. Imposible vivir esa experiencia y quedar igual. Imposible. O sea, es como los discípulos de Maús. Es imposible dejarse mirar por Dios, dejarse hablar de Dios y quedar igual. Es imposible. Imposible. El sentirnos que el Señor nos puso la carga, porque no es el privilegio solo, es la carga, la responsabilidad. Yo te puedo, o sea, yo entendí claramente que yo tengo que salir del letargo. Yo. Yo tengo que salir de mi zona de confort. Yo. Yo tengo que salir de mi comodidad. Yo. Yo tengo que olvidarme que estamos en pandemia y dormir más horas de la cuenta yo. Pero así como yo, ese yo va a cada uno de nosotros, los bautizados. Un testimonio así rápido, así te puedo decir. Yo tengo un programa en BIDFM. No iba desde el 2009. Ya hoy estuve. Y tuve que desempolvar todo y dije, me meto en los medios porque hay que llevar a Dios como sea por todos los lugares. Bendito sea Dios. O sea, hay que llevar a Jesucristo. ¿Cómo nos impactó? Es que no podemos ser los mismos. Imposible. O sea, lo que estos ojos, los ojos de Giovanni, los ojos de toda la tripulación, lo que nosotros vimos, la sed de este pueblo, el hambre, la devoción, la espiritualidad, el amor, la falta de Dios, es que no es para que nos quedemos acostados y sentados. Eso es una realidad. Imposible. No van a pedir cuenta de lo que hagamos a partir de ahora, te lo aseguro. Yo estoy muy de acuerdo y he escuchado a muchos, incluso a sacerdotes, con este planteamiento suyo, Padre Justo. Y a ver, ¿qué anécdota de la gente cuando ustedes pasaban por los lugares? ¿Qué pudieron apreciar en el Dominicano, en la Dominicana, que pasaba a lo mejor a una distancia, pero que sabían lo que iba en el silicón? Bueno, yo estoy justo buscando, Franklin, aquí en las imágenes que te puedo compartir a través de este Zoom, porque realmente nosotros que íbamos con las puertas abiertas, eso realmente ya yo estoy un poco acostumbrado, porque lo he hecho varias veces, pero los dos sacerdotes y el otro camarógrafo era la primera vez que iban en un vuelo de este tipo, porque uno se puede haber montado en un avión o algo, pero nada como estar en un helicóptero con todas las puertas abiertas, amarrado aquí a la cintura, y atendiendo cinco cosas a la vez. O sea, yo tenía dos celulares, una tableta, la cámara, y estar chequeando siempre al Padre José, porque estaba detrás de él, David Masaya estaba detrás del Padre Alexis. Y Giovanni, Giovanni, un paréntesis, perdón. Y yo nunca había sacado mitad de cuerpo con un pie en el aire a tanta altura. O sea, era todo un reto, sabiendo que no podíamos perder, como decía al principio, la solemnidad de llevar el Santísimo Sacramento en nuestro lado, pero yo decía, la verdad es que el Señor confirma que Él, por amor a las personas, está dispuesto a todo, porque muchos decían, ay, pero cuidado, y si no lo hacen con tanta devoción, pues mi hermano, el Señor que dejó que lo mataran en una cruz, a latigazos, y todo por amor del que más lo necesitaba. Yo decía, la verdad, Señor, que tú eres loco de amor por la gente, porque mira que subirte en un helicóptero con nosotros, para que las personas reciban esa bendición. Y es justo lo que veíamos cuando por los techos confirmamos que la promoción había llegado. Cuando decíamos, salgan a los techos, saquen las manos por las ventanas, desde los patios, y justo fue lo que sí vimos. Personas que tenían letreros, velones, arrodillados, y luego en los videos confirmamos que estaban llorando, que habían recibido esa bendición. Luego el Padre José y yo empezamos a recibir llamadas, con unos testimonios impresionantes, como uno de mi comunidad, que está recién operada de cáncer de mama. Y esa hermana llorando me decía cómo ella había sentido tan cerca al Señor, que al otro día escuchó otro helicóptero pasar, y tenía ese mismo sentir de que el Señor estaba visitándola de nuevo. Entonces, esas son manifestaciones que el Señor utiliza para mostrar su amor, y justo todo esto fue eso. Aunque a nosotros no costara el sacrificio de quizás un poco de miedo, un calorazo, y que técnicamente yo no sabía si se iba a poder hacer la transmisión o no. Al final a veces estaba hablando para Vida FM, y yo no sabía si me estaban oyendo o no, pero la transmisión estaba abierta. Y la gente recibió lo que tanto el Padre José Puertas y yo íbamos diciendo. Qué bueno. Cuánto me alegro que se pueda hacer ese tipo de iniciativa. Una iglesia, muestra una iglesia creativa ante la situación. Una iglesia que se conduele por justo lo que comentaba el Padre Puertas a principio. Mira la imagen ahí, Frank. Se conduele de la necesidad de su feligresía del pueblo ante esta realidad tan fuerte. Hay una gran necesidad de Jesús, y eso es lo que sentimos. Todos los que no estábamos ahí en el helicóptero con ustedes, sentimos que llegó a nuestras casas, que llegó a, aún no llegar al helicóptero por la cercanía de mi casa, pero ya yo me sentía, y todos nos sentíamos justo en esa misma dinámica, siendo parte y sabiendo que el Señor estaba aleteando fuertemente en nuestra región, en nuestra zona. Así es. Mira, déjame compartir esta hermosa foto antes de subirnos en el segundo vuelo. Ahí está. Cuando estábamos ya prestos a subir de nuevo, y fue impresionante. Muchos lugares, hospitales, cárceles, la cárcel La Victoria, las principales iglesias de las cinco vicarías, el santuario de Vallaguana. Oye, para mí, la plaza de la bandera, porque yo decía, el Señor está bendiciendo nuestra dominicanidad. O sea, Dios patria y libertad, esa hermosa bandera con la cruz, y el Señor está bendiciendo también eso. Entonces yo creo que, de parte nuestra, de la Iglesia Católica, pues esa necesidad que la gente tenía en un tiempo donde no está recibiendo los sacramentos, un jueves eucarístico, que el evangelio de ese día era, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que la gente sintiera justo esa imagen, pues era algo que teníamos que hacer como Iglesia Católica. Y que los católicos entendieron bien que no era un pedazo de metal y un pedazo de harina, era el Señor mismo que le visitaba a través de esa presencia del helicóptero. Qué bueno, qué bueno ver a nuestra Iglesia que se mueve, nuestra Iglesia que sale, el encuentro de la gente, como está pasando, no solamente con esta iniciativa, con cientos y cientos de iniciativas en medio de esta pandemia tan complicada que estamos viviendo. La Iglesia está presente, se siente su calor, su cercanía, y lo muestra en acciones como esta. Y de verdad que nos sentimos muy agradecidos, Giovanni, Padre José, Monseñor Osoria, y a todo el equipo humano, que yo sé que fue mucha gente que tuvo que ver con que esto se viera y pudiera ser una realidad. Así que le agradecemos todo, la feligresía, le agradece su intrepesidad, todos estos intrépidos del aire. Intrepidez. Intrepidez, exacto. Se acordó del hambrito. Le agradecemos mucho el que ustedes hayan hecho el esfuerzo, el que hayan puesto incluso en juego sus propias vidas, para llevarnos al Señor a nuestras casas. Así es. Bueno, bueno, pues nada, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con ustedes en otras entregas, en otros espacios aquí. Y estamos siempre a disposición acá en Televida y sobre todo acá en Academia de Padres, para cuando sea necesario. Qué lindo, gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, Giovanni, gracias, Padre José, y nosotros continuamos aquí en Academia de Padres, que todavía hay contenido para compartir con ustedes. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!